En los últimos meses previos a su muerte, la historia de Selena, la vida de ella, no era una vida perfecta como de cuento de hadas, como se hizo ver. A casi 29 años de su fallecimiento, los misterios en torno a la partida de Selena siguen siendo un misterio. Especialmente ahora, con el próximo estreno del documental sobre su asesoría, Yolanda Saldívar. Sin embargo, hay alguien que está muy familiarizado con este asunto y lleva años investigando el caso, la periodista María Celeste Arraraz. Ella ha afirmado que la cantante murió en circunstancias complicadas en su vida personal que la llevaron a ese fatídico día. En esta ocasión, la periodista habló sobre la relación entre la cantante y un cirujano plástico, quien habría tenido un papel significativo en la vida de Selena. No obstante, María Celeste señaló que este personaje ha pasado desapercibido con el tiempo para no dañar la reputación de la estrella. No obstante, durante un programa especial en Al Rojo Vivo de Telemundo, en el que María Celeste fue invitada, habló sobre la relación de Selena con el doctor Ricardo Martínez. Según lo revelado, la vida de Selena habría sido muy complicada en los últimos meses, ya que se encontraba en medio de un círculo entre su padre Abraham Quintanilla, Yolanda Saldívar, su esposo Cris Pérez, y el cirujano plástico Ricardo Martínez, quien la introdujo a un mundo más sofisticado y la hizo cuestionarse sobre su futuro. Según María Celeste, años después, confirmado por el doctor, así como su guardaespaldas y Yolanda, la cantante tuvo una relación extramarital con el médico, lo que la puso en graves aprietos debido a su matrimonio y la necesidad de tomar decisiones sobre su futuro. Él fue un mentor para ella. Sí, hubo un romance, pero sobre todo porque él le mostraba un mundo más allá de Corpus Christi. Él le abrió los ojos a este mundo y en el proceso se enamoraron, mencionó la periodista. Sin embargo, cabe destacar que María Celeste Araraz ha dedicado parte importante de su carrera al investigar el caso de Selena. Incluso fue la primera periodista en entrevistar a Yolanda Saldívar, meses después de la muerte de la intérprete de Cómo la Flor. Basándose en la información recopilada, escribió el libro El secreto de Selena, que aborda los conflictos en los que estaba envuelta antes de morir, incluyendo su relación con el doctor. Además del libro, la presentadora también produjo una serie basada en él. Sin embargo, la versión presentada en el libro generó críticas de sus seguidores, ya que María Celeste reconoció que fue difícil abordar el tema en ese momento, dado que ambos estaban casados y Selena parecía tener una vida perfecta antes de su trágica muerte, lo que puso en entredicho su reputación. En conclusión, la periodista María Celeste Araraz ha sido una figura clave en la investigación de este caso, arrojando a la luz aspectos poco conocidos de la vida personal de Selena, incluyendo su relación con el cirujano plástico Ricardo Martínez. Asimismo, su libro El secreto de Selena y la serie basada en él han contribuido a mantener viva la memoria de la icónica cantante mexicana. ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que es ético que se revele información tan personal sobre la vida de una figura pública después de su fallecimiento? A continuación, Poncho de Nigris, sospechoso de la circulación del documento que Mayer hizo firmar a Wendy. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!